El síndrome del intestino irritable o colon irritable es una dolencia bastante molesta e incapacitante. Hoy en Salud, el médico Ramón Rubio nos aclara algunas dudas frente a este tema. Algunos de los síntomas de este padecimiento son el dolor y la distensión abdominales, la diarrea y el estreñimiento. Y en relación con esta enfermedad existen un conjunto de criterios, muchas veces reales y otras veces un poco alteraditos. El colon irritable se considera que es un estado funcional. Un estado funcional no significa un estado fisiológico, no significa que sea normal, pero sí se produce por ciertas alteraciones que ocurren a nivel funcional del intestino. Orgánico es cuando usted hace, por ejemplo, un estudio endoscópico, cuando usted hace una biopsia intestino y encuentra que hay modificaciones en la estructura de este órgano. Pero sin embargo, en el colon irritable no aparecen ninguna de estas cosas. Sí, ¿qué decimos? Me duele, tengo diarreas, tengo estreñimiento. Bueno, ¿qué pasa? Bien, el colon para su función depende de un proceso interno. ¿Por qué? Porque el colon se mueve. Y esos movimientos que pueden ser en varias direcciones, en múltiples ocasiones se ven modificados. Y esta modificación nosotros la conocemos con el nombre alcohólico. Sí, ese dolor abdominal que nos da y que generalmente está precedido o desde posiciones, que significa voy al baño, hago popó, puede ser un popó blando, puede estar acompañado de abundantes gases con cambio en el olor, pero también puede estar acompañado de este dolor abdominal de estreñimiento. Tengo un dolor de barriga impresionante, voy al baño y no hago nada. Me paso dos días con dolores de barriga sin hacer expulsión de las heces. Estos cambios se deben en mayor medida a las hormonas, el sistema inmune central o los factores externos. Como la dieta. El colon irritable no es amigo ni de los azúcares, pero tampoco es amigo de la leche. Nosotros utilizamos leche que no sea una leche deslactosada y corremos el riesgo de hacer un cuadro de colitis. El diagnóstico del colon irritable, como no tiene un cambio en la estructura, es un diagnóstico que se nos hace largo. ¿Por qué? Porque necesitamos una historia de aproximadamente entre 3 y 6 meses con trastornos gastrointestinales para nosotros poder comenzar a pensar en un trastorno clírico. ¿Qué sería? Primero, que el individuo cuando ingiere este tipo de sustancias que son irritantes para el intestino, presente cuadro de dolores abdominales a tipo cólico al menos una vez a la semana. Segundo, que posteriormente al dolor abdominal tipo cólico aparezcan. Cambio en la frecuencia de las deposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy usualmente al baño una vez al día, dos veces al día, que son los patrones normales, no. Me dan dolores de barriga, tengo que ir al baño. Fui en la mañana cuando me levanté o me despertó a las 3 de la mañana el dolor de barriga tipo cólico por lo que yo comí anoche. Hay un cambio en la frecuencia. Ya de una vez que yo iba, estoy yendo 3. Eso es un elemento importante a tener en cuenta. Y el otro, las características de las deposiciones. O tengo diarrea o no hago deposiciones. Tengo el dolor de barriga, voy al baño, no hago popó. Desde el punto de vista de las complicaciones. Bien. El colon irritable tiene un elemento relacionado con las funciones, pero otro elemento relacionado con la psiquis. ¿Por qué? Porque tiene un componente psicológico importante. Porque puede ser la somatización de un estado de estrés. Y yo le pongo un ejemplo. Para nosotros, no tan una mala noticia, que no estamos esperando. ¿Sabe qué nos puede dar? Dolor de barriga, va por el baño y hacemos diarrea. Eso es un signo de irritación funcional como consecuencia de una respuesta psicológica. Hay una somatización como elemento importante. Dependiendo de los síntomas, es el tratamiento. Por ejemplo, si presenta diarrea, serán unos medicamentos. O si por el contrario, padece de estreñimiento, la medicación debe ser diferente. Si. Si.